La primera enhorabuena por ese pedazo Goya que te llevaste. ¿Cómo viviste ese momento? Pues estuve en shock toda esa noche. Estaba incluso asustada de lo que había pasado. Al día siguiente ya dije, hostia, sí, me ha pasado esto, es increíble. Muy contenta por la película y ahora ya con Kiki y a lo siguiente, a seguir hacia adelante y no pensar tampoco mucho en esas cosas porque hay que ser conscientes que son para la película y por ese personaje y hay que seguir creciendo. Decía Lolita en Convertinos Born, en la tuya en la mía, que cuando te llevas un Goya a veces, al contrario de lo que piensa la gente, igual no te llevan dando porque se piensan que aumenta muchísimo tu caché. ¿Tú crees que te puede haber pasado a ti? No lo sé, pero vamos, que si pasa eso ya digo que no hay problema, que yo estoy aquí por arte y no por dinero. Que hay que vivir también, que también hay que pagar, el trabajo se paga, pero que no... Cuéntanos, ¿qué podemos ver de ti en esta película? Pues vais a ver a Natalia, que es el personaje, que también comparte mi nombre, pero no tiene nada más. ¿Comparte algo más? Nada más, mi cara, mi cuerpo, mi voz, pero poco más. Es una chica que tiene arpaxofilia, que es la sexita con los momentos violentos, atracos, robos... Entonces eso, que tiene una pareja que es Álex García, que está un poquito... Tiene una pedrada, pues da situaciones muy, muy, muy divertidas. ¿Cómo te has preparado para hacer ese papel? Pues mira, soy uno de los personajes y uno de los proyectos en los que no menos me he preparado, porque sí me he preparado, pero en los que más he estado en el set creando. Porque como Paco nos propuso, bueno y él trabaja así, no te da un guión, sino que te da un tratamiento. Tú nunca sabes lo que vas a decir a base de improvisación. Pues tampoco podía yo tener mucho estructura o todo, porque era mucho de dejarse llevar y de crear en el momento. Así que... Ah, bueno. ¿Has visto la segunda temporada de Bajo Sospecha o no has tenido tiempo? No he tenido tiempo, es que me han pasado muchas cosas. ¡Ay, demasiada! Sí.